Lo que ustedes querían, alguien que realmente, realmente es catecúmeno. Así es. El que no sabe por qué decimos esto, porque busco uno de nuestros videos, por aquí Mano Blanca se lo va a dejar sobre nosotros, sobre la respuesta sobre eso. Pero aquí tenemos a Roberto Eugenio, que ya lo hemos tenido en otro video aquí, ¿verdad? La semana pasada él estuvo con nosotros. O sea, que nosotros tenemos un uniforme. ¿Qué es? ¿Qué es catecúmeno? ¿Qué es el catecumenado? Bien, el catecumenado es una realidad de la iglesia católica que profundiza en la palabra y en el bautismo, en ir a esas cosas que te llevan a Cristo. Pero, ¿cómo se diferencian ustedes de que mira, ah no, él es católico, no, él es catecúmeno. O sea, ¿cuál es esa diferencia marcada? Todos somos católicos. Exacto, pero que... Ahora, nosotros nos basamos o profundizamos un poco más en el estudio de la palabra, celebramos la palabra, tenemos una celebración que a veces quienes nos atacan, a veces dicen... Ya tengo una pregunta. Hacen sus celebraciones aparte. Ha sido una conquista y es algo que siempre ha tenido la iglesia católica. Simplemente el camino lo ha recuperado. La forma de... Me tumbó la pregunta. De celebrar la eucaristía. Ok. Entonces... ¿Y cuál es esa forma? Para los que no tenemos mucho conocido. Bueno, parte de las diferencias es que se comulga bajo las dos especies, o sea, con la sangre y el cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, como para eso, primero, o sea, para tú entrar al camino, tú tienes que hacer una catequesis para explicarte qué es el camino, se te da una palabra, y para que tú sepas a qué tú vas. Porque si tú de entrada vas a una eucaristía catecúmena y ves cosas que tú no has visto, te puedes sorprender, puedes cuestionarte, te puedes... Lo puedes ver quizás de una manera incluso hasta negativa. ¿Podríamos decir que ellos son los bautistas? No, no lo sé. Sí, no lo sé. Sí, es la idea. Son como los bautistas de nosotros. No puedo decir que sí o no porque no conozco a los bautistas. No, por lo menos en la iglesia evangélica, tú dices, mira, esa iglesia es pentecostal, esa iglesia es autista y demás. Igual pasa en las iglesias católicas. O sea, hay iglesias católicas que son dirigidas por... Hay capillas, hay capillas. Exacto. Que son dirigidas por un grupo catecúmeno o dentro de la misma iglesia hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Ok, ok. Por ejemplo, hay parroquias donde hay camino, hay carismáticos, hay de la legión de María. Sí, sí, o sea, convivimos porque todos somos católicos. No, claro, lo que pasa es que a veces como que hay una iglesia un poquito más de esto. Hay un tema con los catecúmenos. Dígame. Porque él me tomó una pregunta que era por qué, que yo quería hacerle que por qué dicen que ustedes hacen su culto aparte y ustedes dicen que hay una conquista. Pero no es aparte, o sea, yo los invito y ustedes pueden ir y no es prohibido. Nadie te va a decir que tú no es prohibido. No, no, pero aparte en el sentido de que dicen, no, los demás tienen su asunto los domingos, su misa los domingos, pero los catecúmenos tienen su reunión los sábados. Y por qué ellos aparten y dicen también que hay de cierto, porque eso es algo que hay. Exacto. Yo no sé, yo no estoy asegurando nada. ¿Es cierto que el catecúmeno se siente superior a los demás católicos? No, no es cierto, porque incluso una de las características, y es algo que se trabaja mucho en el camino, es la humildad. Bien. El catecúmeno te enseña a ser humilde, como fue Jesucristo, desde la humildad y por eso, ese es el error de la humanidad. Ahora, los fariseos no reconocieron a Cristo porque esperaban un rey que venía con potencia, que venía con un rey, como un faraón, que venía con carros y no quisieron aceptar a este humilde que vino de Dios, que vino a cambiar, a traer el amor a la tierra y a dar su vida con nosotros. Pero el mismo conocimiento a veces hace que las personas perciban a uno como, ah, usted se cree superior, pero es precisamente eso porque se han dedicado a estudiar, a conocer más de la palabra, y el otro no se ha interesado por eso. Y que lamentablemente la gente, cuando vemos a alguien que habla bien, que se maneja bien, entendemos que quiere echarnos cosas, pero no es eso, es que él simplemente está haciendo él. Mira, hay una frase que yo siempre he escuchado y la doy como válida, buena y válida, y es que la gente siempre critica. Lo que no conoce. También, eso sí es verdad. Si tú lo conocieras, si tú te adentras y vas y ves, no sales criticando. Ok, entonces para no criticar lo que yo no conozco, ¿mito o realidad? Lo siguiente que le voy a preguntar. ¿Es un requisito para hacer catecúmenos que se deben tener que tener muchos hijos? No, no es un requisito. Lo que sí, como nos lo enseñó Dios, estamos abiertos a la vida, defendemos la vida en todas sus circunstancias, y pues los catecúmenos, igual que cualquier otra persona que siga los lineamientos que nos ha dado Dios, tiene los hijos que él nos dé, porque nosotros tenemos los hijos, los bienes, el amor, todo lo que Dios nos dé. Porque él es el dueño nuestro, tenemos lo que él nos da. Estamos abandonados a Cristo, estamos abandonados a que Dios sea el que provea nuestra vida absolutamente todo. Nuestro padre es Dios, y nosotros nos regimos por lo que nuestro padre nos... Y no solo es de palabras, y no solo es de palabras, pregúntenle ahí en los comentarios cuántos hijos él tiene. Claro, esto me de boca, esto me he hecho, vete con él. Sí, pero la cantidad no es un requisito, mira, te puedo decir que... Es un mito, eso es un mito. Hay catecúmenos porque somos humanos, o sea, por razones biológicas, incluso hasta para el servicio, pues hay parejas que se han casado y viven toda su vida de pareja sin tener hijos. Dedicada al servicio. Y esto no lo excluye de ser catecúmenos. Ahora, el requisito es estar abierto a la vida. Yo quiero hacerle una pregunta ahí, que desde ahorita me está como susurrando en ese sentido. Cuando usted dice estar abierto a la vida, ¿esto quiere decir que usted no limita la capacidad de procrear? O sea, no usa métodos para evitar... No. Ok, ya usted, vamos bien ahí, mire. Entonces, los catecúmenos... Tú sabes que lo que le llaman métodos de planificación, las pastillas anticonceptivas, son pastillas abortivas dosificadas. Pero no nada más esa, porque por ejemplo, hay gente que usa el ritmo, no sé si... No, 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 por ejemplo, hay gente que usa el tema de cuando la mujer no está abulando y demás. No sé si ustedes también lo hacen porque es sin ningún método externo. Exacto, por eso también los métodos naturales. Solamente métodos naturales, o sea, el ritmo es ese asunto. Exacto, natural. Ah, bueno. Porque es nada artificial. Al final de cuentas, viejo, si no fuera ni así, no fueran cinco y seis, ¿eh? Es lo que te den, no fueran. Por eso, cuando él dice abierto a la vida, me causa... No, es que ellos no limitan exteriormente nada de lo que el Señor le puede traer. Exacto, usan y se entiende porque hay opiniones. Sí, ahora está un poquito más claro porque... Sí, yo tenía esa duda. La fama era como que, mira, tú no viste uno ahora, tu mujer y a luz, ya ve preparando el otro, como que eso era un requisito. No, para nada. Pero se tumba uno de los santos. Para nada, y te digo que no es un requisito porque incluso dentro del camino hay realidades donde, o sea, hay personas que sirven, o sea, los solteros sirven. O sea, hay servicios que son para personas solteras. Y hay personas, o sea, solteras, adultas, que quizá no se casaron y se dedican al servicio en la iglesia, sirven a comunidades, apoyan, por ejemplo, al seminario, apoyan a las casas de convivencia, a familia, a donde se necesite. Mi última pregunta, ¿tienen, los catecúmenos tienen, o sea, en una capilla o en una iglesia, ¿el sacerdote de la iglesia general también es el de los catecúmenos? Sí. ¿O tienen alguien aparte que está con ustedes en su servicio? Bueno, te respondo desde el inicio. Hay un seminario, se llama Redemptoris Mater, que es del camino y forma a los sacerdotes, pero hay parroquias donde no hay sacerdotes del camino y hay comunidades, o sea, hay parroquias donde hay camino que el sacerdote no necesariamente es catecúmeno. Y los sacerdotes los rotan. Por ejemplo, en mi parroquia, por seis años, hubo un sacerdote que no era catecúmeno, pero había comunidades y todo fluye de la misma manera. Ok, excelente. Y, perdón, es que en verdad, por lo menos para el que no está tan involucrado en ese mundo, no conoce tanto, él la mencionó ahorita que ustedes se reúnen los sábados también. Celebramos la Eucaristía el sábado. Pero en la parroquia que el sacerdote no es de catecúmeno, él la celebra el domingo, ¿no? Y ustedes participan en las dos. No, o sea, si alguien por alguna razón no va el domingo, no va el sábado en la noche, puede ir el domingo. Es que ellos en todas las misas lo hacen. No es así. En todas las misas ustedes ofrecen... ¿Celebran la Eucaristía? Yo lo he visto así, yo no. No, no. La pena, muchachos, tú también estás aquí. Yo no soy catecúmeno, ¿verdad? No, mira, o sea, tiene varias razones el que se celebre la misa los sábados. Una te digo porque el rito es diferente. Ok. Y por ser diferente, es más largo. O sea, una misa catecúmana te puede durar hasta tres horas. Wow. Dos horas, dos horas y algo, dependiendo. Entonces, hay algunas cosas que componen el rito que son particulares del camino. Porque, quizá, como te decía ahorita, si alguien va un día y entra por curiosidad solo, y va a haber algunas cosas que suceden ahí distintas a las que suceden en una misa normal de los domingos o de día de semana, pues puede incluso hasta escandalizarse. Bueno, y te digo, ahora, yo lo puedo invitar, pueden ir un sábado y es totalmente natural. O sea, no es algo cerrado, no se le impide la entrada a nadie. Y ahora, es bueno, si ya tú quieres formar parte de la comunidad, se dan las catequesis. Y en la catequesis, lo que se ve es la palabra de Dios. Ahora, te explican también en detalle qué se hace en el camino. Ok, mi última pregunta. Yo dije que tenía una última, pero me surgió otra. Hace como 15 minutos. Pero esa sí va a ser ya. Bueno, ya un poquito más general, un poquito más general, ya no exactamente catecúmero, porque hemos entendido que hay diferentes, ¿verdad? Ustedes también hacen la misa con esos, vamos a decirlo, ritos repetitivos en los que, así que yo lo identifico, porque yo he ido a una que otra cosa a veces. Entonces, he identificado que se hacen muchas repeticiones. O sea, como que el padre dice algo y la gente ya sabe que tiene que decir esto. Es como nosotros, que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Cuando me dice, te alabamos, Señor. Que la gente responde, te alabamos, Señor. ¿Es en la iglesia? ¿O te adoramos, Señor? Mi pregunta es que si también se manejan así, o eso es algo más tradicional, así como nosotros decimos en la iglesia tradicional, las evangélicas. Ustedes tienen esa dirección. Bueno, para responderte a esta pregunta, yo lo que voy a hacer es que les voy a extender a todos. Una invitación. Una invitación para que vayan el sábado a la Eucaristía. Y les prometo que les va a encantar, les va a gustar. Y podrán responderse esas preguntas. Mi última. Mi última, ya, sí, es así, es mi última. ¿Los catecúmenos veneran a María igual que los demás? María es la madre del camino. Ok. Coges ahí. María fue quien inspiró en Kiko Arguello el formar el camino. ¿Cómo se llama, perdón? Kiko Arguello y Carmen Hernández. Ok. Fueron los precursores de, obviamente, con todo el aval, porque eso se sometió al Vaticano. Ok. Estuvo un estudio y luego entonces la aprobación de que estuviera esta realidad dentro de la iglesia católica. Ok. Es decir, ¿hay algo más reciente que otras divisiones dentro de, no divisiones, dentro de otro grupo de la iglesia católica? Sí. Tiene alrededor de cincuenta y tantos años. Oh, y bastante joven comparado, ¿verdad? Ok. Interesante. Bueno, eso no... Súper enriquecedor y interesante este contenido. Aprendiendo. Bueno, nada, para cerrar, que ustedes han elegido este nombre, el catecúmeno, y yo entiendo que Dios ha inspirado en ustedes y eso tendrá un resultado, tendrá una misión algún día que ustedes, pues, lo verán. Así esperamos. Amén. Gente, esto sí de verdad fue el catecúmeno. No, no. No. Sí. No. 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 Gracias.